Lo hemos venido reiterando en varios espacios que hemos tenido la oportunidad de hacer los diferentes consejos electorales o comités electorales por capital de provincia y a nivel departamental. Lo dije en su momento ayer en una entrevista en un medio de comunicación departamental y es que Santander goza hoy en día de una violencia electoral mínima, 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 mínima en todo el territorio santandereano. Pero hemos tenido unos casos en los cuales, según la investigación que hemos hecho por parte de las autoridades, las amenazas o los panfletos o las diferentes circunstancias que se le han presentado a los candidatos han sido básicamente por los temas de intolerancia. Por ejemplo, el caso de Aratoca de la candidata a la alcaldía. Fueron llamadas reiterativas donde la insultaban y le decían que se retiraban y pudimos evidenciar que eran temas de particulares. Segundo, los casos de los candidatos al Consejo del Socorro y al Consejo de Bucaramanga por el partido de FARC, casos de intolerancia a la hora de repartir su propaganda electoral donde los insultaban por su condición, por su condición de ser candidatos de este partido de movimiento político. El caso, por ejemplo, del candidato a la alcaldía de Lebrija que fue víctima de bullying o de un matoneo en las redes sociales por ser candidato supuestamente del partido también de las FARC. Los candidatos del Magdalena Medio que han sufrido de pronto alguna agresión han sido parte también de intolerancia en la campaña. El panfleto que salió en el sur de Bolívar, en el sur de Bolívar, en San Pablo y el que salió en Piedecuesta realmente ha sido elaborado por particulares. Y cada una de estas circunstancias que se han venido presentando en materia de seguridad electoral o en materia como se denomina hoy en día en el país de violencia electoral han sido básicamente en el departamento de Santander por unos casos de intolerancia. Yo sigo haciendo un llamado aquí desde San Gil a todo el pueblo santandereano de que sé que entramos en el último mes de campaña y es el mes donde más se redoblan los esfuerzos de las campañas por tener más afectos de la ciudadanía o por tener más seguidores que esta campaña la hagamos basado en el respeto en el respeto de la diferencia sin sufrir ninguna alteración del orden público en materia de agresiones, de riñas, de insultos. El debate electoral o la fiesta democrática se basa básicamente en el respeto de la diferencia y no tenemos por qué llegar a estos casos de hacer panfletos, de amenazar a la otra persona, porque ahí ya tenemos a los responsables, ahí ya estamos prácticamente con miras en las próximas semanas de seguir generando la noticia de las personas que han estado detrás de estas circunstancias que no merece la campaña electoral que estén haciendo esta clase de amenaza a los particulares. Que las campañas se pongan en esto me parece realmente lamentable, las autoridades ya tienen identificadas a varias personas las que han estado detrás de esto. Mire por ejemplo lo que tuvimos en su momento en el caso del barrio San Alonso en Bucaramanga, cuando se salió a amenazar a los venezolanos, las mismas personas a través de las cámaras de seguridad que ustedes pudieron evidenciar colocando estos panfletos en los postes. Lo mismo ha pasado en esto, lo mismo ha pasado en los panfletos que sacan en las redes sociales. Una persona le toma una foto, lo lanza a través de las redes sociales y esto se vuelve viral y es solamente una fotografía que la vuelven viral para generar zozobra. Ahora tenemos identificado que donde más esté peleada la alcaldía, en los municipios donde más está peleada la alcaldía es donde salen esta clase de panfletos y esta clase de amenazas. Entonces realmente nosotros ya tenemos identificada con las autoridades que vienen de particulares, que provienen muchas veces de las mismas campañas y que le hacemos un llamado a la ciudadanía a que le baje un poquito el tono a la campaña y que esta sea una campaña de ideas, de respeto y no una campaña de amenazas y insultos porque eso no es lo que la ciudadanía espera. Yo creo que la ciudadanía está cansada de un debate político polarizado, la ciudadanía está cansada de que los mismos se sigan insultando con las mismas. Lo que está buscando la ciudadanía es realmente unas propuestas que le sirvan a cada uno de los municipios del departamento de Santander.